¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es perrino! ¡Es la fiera! ¡Vamos! 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 Ahí va, ahí va, ahí va Me cago en 10 Corre Corre, aquí a la derecha, ahí va, ahí va A la derecha, a la derecha Las dos, las dos, las dos Las dos Está ahí arriba, sube, sube Sube a rematarlo, que me ha pegado